Oigan, otra vez estoy aquí en el Wings Army. Aquí me gusta venir a echarme, de hecho me voy a armar un whisky. Aunque mucha gente no lo sabe, en Wings Army venden aparte de cerveza también alcohol normal. Digo, el whisky, vodka, un whisky. La micha nomás, con agua mineral. Si estás viendo este video, lo grabé un jueves. El día está como para empezar a whisky. Obviamente también para comer. Y esta sección que estoy haciendo con los que dice ahí, güey, señor mole. ¿Por qué dice señor mole? Ah, es que es una salsa de mole, güey. Ay, dije, ay, qué. Ay, Wings Army, yo pensé que ya me estaban haciendo mi salsa. Señor mole. Salsa de mole picante. Vamos a comer unas costillitas, una ensaladita, de todo. Un whisky. Y esta sección se llama, historias de restaurante. Con Wings Army. Saludcita. ¿Cómo te llamas? No, no, Juli. No, 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 en buen plan. Aquí estoy grabando. Dijo que tiene, se llama historias de restaurante. ¿Tú has tenido una historia rara de restaurante o no? Creo que sí. A ver, chéntate que conmigo. O sea, no es muy rara. Pero nomás algo que te haya pasado en este restaurante, que va por el micrófono. Ah, es divino. ¿Qué es algo que te ha pasado en el restaurante? De que vinieron unos gringos de McAllen, de Estados Unidos, y empezaron a ordenar mucho. O sea, regularmente los gringos no beben. Ajá, ¿y luego? No, no beben. Casi siempre de que limonadas y así. Sí, pues ese día pidieron de que 16 megas Michael Ocultra, 16. Y andaban bien normales, bien normales. Ah, pues son gringos, ¿verdad? Y se fueron hasta el chongo. Sí, se fueron súper lindos. Bueno, ¿de perdido te dejaron buena propina? En dólares, 40 dólares. Chesculos, déjame más. Yo también dije eso. Oye, saludos a la banda ahí de Botaniano con la Mole. ¿Cómo te llamas? Yuli. Estamos en el cuartel del Tec, ¿verdad? Paseo Tec, perdón. Paseo Tec. Paseo Tec y Yuri, ¿qué días estás, Duli? Para que vengan y te dejen buena propina. Estoy todos los días, menos los lunes. Menos los lunes. Menos los lunes, mi día de descanso. Para que no sean culos, dejen propina. Gracias, amiga. Vamos a comer. Gracias. Es que te digo que son historias de restaurante. Una vez les voy a contar una historia a mi paso, güey. Dice la raza que les mamaba verme comer. Pero me gusta verme comer. Me gusta verme comer. Me gusta verme ver a un gordo comer. Que tengo que. Con todo respecto, mi amigo. No voy a decir su nombre. ¿Yo tene un amigo en la radio? ¿Viste en la radio? Y el vato Yo no sabía que era gay Buen pan Si me dice que es gay no hay pedo Oye yo le digo al vato Padre no pasa nada Y estamos en un restaurante Pásenle, pásenle Ah que rico Gracias Mira wey Podemos hacer una cochinada Hombre una papa no de eso no Una con queso Con salsa Ay wey ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cacup! yo si quiero cálculo muchas gracias se porta con más de amor veanme comer entonces el vato estábamos acá cotorreando y llega un vato del otro lado él me dice está un vato con una chava él me dice ¿cómo ves mi pareja? y le digo bien wey, está guapa dice no ahora veo el chavo y yo ¿cómo? es que es mi novio y yo la verdad pero topeos wey está guapo está más guapo que la chava le dije la chava sí está fea yo voy a tirar carro por ella dice que eres gay nos abrazamos y ya le dije que se vinieron por acá porque le da pena que se estaba con nosotros y en esa historia que les cuento me cuento que me miedo de ver gay obvio no me volvieron a bañar con él junto qué rico oiga ahorita les voy a contar tu historia te dejan comer voy a comer les voy a dar un tipo a los que están a dieta y aquí en Wissami también venden ensaladas les voy a decir cómo engañar al cerebro qué es esto lechuga el cerebro ve la lechuga cómo la podemos engañar poniendo una costilla abajo pero el cerebro sigue viendo la lechuga y luego pones con moules y luego pones una papa con queso así que no te dé mordimiento el cerebro va a decir que comiste lechuga oiga que buenas están las que yo mancha me están cayendo muy bien los whiskeys obviamente la comida entonces ya me relajé oye estoy leyendo unas cosas aquí en internet bueno sobre todo mensajes mucha gente pues ahorita que viene navidad me pregunta oye moules ¿puedes ayudarme? y me comentó una chica me dice pues acérquese a la lumbre acérquese que se vaya acercando a la lumbre dice oye moules siempre que veo que comes muy rico me gustaría que me invitaras a comer un día digo obviamente yo no iría a comer contigo mija pero me dice me gustaría que me invitaras a comer o que me invites una comida yo te invito a algo de Wings Army sin ningún problema te doy ahí un regalo porque te comes tus alitas este cuando podría regalarme algo para para navidad para poder comer con la familia o yo y tú o yo sola pues digo yo prefiero regalarte es más hay varios paquetes pásame ese de Army Buckets este se lo voy a regalar Army Buckets para que vengas con tu familia yo te lo pago o si te lo quieres llevar a tu casa déjame ver la foto de la chava a cañón este pues igual ahí le te puedo acompañar un rato o sea si quieres venimos te vienes aquí echamos un cotorreo para ver que si te den la comida y y platicamos no ahí vemos ahí dale ahí platicamos amiga yo como que ya estamos estamos checando ahí como como pues verla no yo también voy a querer mole que me invites a comer pues pues puedo hacer varias comidas digo hay que llevar a la gente acérquese a la lumbre digo claro que si yo las invito a costillitas alitas bonles no se preocupe no está morra no marinera a ti te lo mando a tu casa no te preocupes oye me están cayendo muy chidos los whisky si tienes alguna historia de restaurante cuéntame vamos a seguir pisteando y comiendo o te lo digo oye ya ando medio jarritas comimos rico muy chido otra historia de restaurante les voy a contar una al chicle que es neta un día estando en un restaurante me tocó no este yo yo era barman ayer los barman se dan cuenta muchas cosas yo tenía 18 años y era como si al que ayuda al chef se le dice pinche yo era como el pendejo porque siempre me decían pendejo yo ayudaba al barman wey un día estaba yo estaba en este un juego de fútbol americano no de fútbol soccer y de repente llega un vato con una morra y estaban cotorreando y de repente no no pasa nada ustedes griten hasta el ambiente aquí chido de repente llega una señora con unos niños y estaban tomando una jarra de cerveza y la señora le avienta la jarra de cerveza el dato en la cabeza y pues era la señora wey el señor yo tenía 17 años y de que tus hijos todo mundo callado y nomás escuchó la risa de la mole como Nelson de los Simpsons de la pobre al chile al chile nomás escuchó y todos volteaban a ver y yo aquí pues llegó la la patrona y estaba el vato con la otra y los niños ahí ni sabían que era porque ellos aquí es una paleta pero mira tus hijos y ya no papá se va la señora y el vato se queda con la amante y el vato todo mojado wey no hombre ojalá nunca me o sea no a mí o sea a nadie wey o sea ni a mí que wey yo que pero los vatos que deciden oye que buena usted agarrando aquí la fiestecita ahora que están viendo este video en Youtube voy a invitar a uno de mis seguidores en Mazados a que a que vengan a cenar conmigo jalar o no pónganme su nombre es más voy a hacer pongan sus nombres aquí abajo en los comentarios nomás que tienes que ser de Monterrey porque hay Wings Army en varias partes de la república pero voy a invitar a los que están en Monterrey y así llego a ir a Mazatlán o Guadalajara o a otro lugar les digo y yo los invito oye pues saludcita para todos iniciando fiestas y voy a seguir contando historias de restaurante historias de restaurante yo ya aquí le voy a seguir en Wings Army agarrando fiesta venga chau 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 ¡Suscríbete!